Hola, vamos a hacer un problema sobre potencial eléctrico. En este problema tenemos un plano infinito con carga y nos están dando la densidad de carga, la densidad superficial, que es 4 nanocoulomb por metro cuadrado. No es conductor, es un plano no conductor, esto va a ser importante en un momento. Luego nos dice que, bueno, aquí está el plano en el eje, en el plano YZ y luego a lo largo del eje X a 2 metros de distancia del plano voy a poner una carga puntual Q. Esta carga es de 11 nanocoulombs. Me preguntan cuál es el voltaje en este intervalo entre X igual a 0 y X igual a 2. También me dicen que busque la X entre 0 y 2, en donde el voltaje total es mínimo y la X entre 0 y 2, en donde el campo eléctrico es 0. Veremos al final que estas dos son lo mismo, es la misma posición en donde el voltaje sea mínimo, ahí es donde el campo eléctrico es 0. Que el voltaje sea mínimo significa que es donde me cuesta menos trabajo agarrar una carga prueba desde el infinito y agarrarla y ponerla aquí, a esta distancia X del plano, que aquí se ve de lado. Y que el campo eléctrico sea 0 significa que si yo pongo esa carga prueba aquí, no se va a mover. El efecto total del plano infinito empujando para un lado y de la carga puntual empujando para el otro, en ese punto se cancela. Vamos a empezar con el A. El voltaje, el voltaje total, pues va a ser la suma del voltaje debido al plano, este va a ser el voltaje debido al plano, el voltaje 1, más el voltaje debido a la carga puntual, la carga Q. Este voltaje de la carga puntual, ya lo conocemos, es la constante de Coulomb por la carga puntual entre R. La R es la distancia entre la carga puntual y el punto donde estoy evaluando mi voltaje. Pero como vemos aquí, también puedo expresar esa R como X0 menos X. La X0 es 2 metros, o sea, es donde está localizado la carga puntual con respecto a X0. Y la X es donde estoy evaluando mi voltaje. Entonces ya tengo mi voltaje de la carga puntual. Ahora me falta el voltaje del plano. Para eso aprovecho esta relación que hay entre el voltaje y el campo eléctrico. Este campo que se ve aquí es el campo eléctrico del plano. Ya lo conocemos porque lo sacamos utilizando la ley de Gauss. Como es un plano no conductor, el campo eléctrico de ese plano es sigma entre 2, epsilon 0. Si fuera un plano conductor, sería sigma sobre epsilon 0 nada más. Pero es un plano no conductor, así que sigma sobre 2, epsilon 0. Esto es el campo eléctrico del plano por DX. Todo este campo eléctrico es constante, así que puede salir de la integral y me quedaría menos sigma 2, epsilon 0. Y la integral en DX, como nada más estoy viendo este intervalo de 0 a 2, pues va a ser de 0 al punto X donde estoy evaluando mi voltaje. Entonces esto simplemente me queda menos sigma por X entre 2, epsilon 0. Ahora voy a expresar esto en términos de la constante de Coulomb para que quede igual que el voltaje de la carga puntual. Recordamos que la constante de Coulomb es 1 entre 4pi, epsilon 0, así que la epsilon 0, o 1 entre epsilon 0 más bien, va a ser 4pi por K. Entonces mi voltaje del plano lo puedo poner como menos, si sustituyo 1 entre epsilon 0 por 4pi por K, me queda 2pi por K sigma por X. Finalmente mi voltaje total, pues es la suma de los dos, es el voltaje del plano, bueno aquí ya vamos a factorizar la K que está como factor común aquí y acá, entonces lo pongo como factor común. Ahora si pongo el voltaje del plano, menos 2pi sigma X y luego el voltaje de la carga puntual, Q entre X0 menos X. Este sería la respuesta del primer inciso, es una función que me dice cuál es el voltaje total dependiendo de en dónde estoy, dónde es esta X en donde estoy evaluando. Solamente para X entre 0 y 2. Bueno, ahora para saber cuál es el punto donde el voltaje es mínimo, pues tenemos que usar lo que aprendimos en cálculo que es derivar esta función e igualarla a 0 respecto de X. Entonces derivando voy a tener el primer término, me queda menos 2pi sigma K por la derivada de X respecto de X. Luego el segundo término me queda más K por Q y esto 1 entre X0 menos X lo voy a poner como, ah bueno es la derivada respecto de X, de X0 menos X a la menos 1. Es lo mismo que esto de acá, pero así lo puedo visualizar mejor para derivarlo. El primer término pues nada más me queda menos 2pi sigma K y el segundo término me queda más K por Q y al derivar esto tengo un menos 1 por X0 menos X a la menos 2 por la derivada de lo de adentro respecto de X que es otro menos 1 porque aquí tengo menos X. Bueno, entonces simplifico un poquito la derivada del voltaje respecto de X va a ser menos 2pi sigma K y luego aquí tengo menos por menos más, así que me queda más K por Q y abajo X0 menos X al cuadrado. Esto es lo que tengo que igualar a 0 para sacar el punto crítico ya sea máximo o mínimo, podríamos comprobar que es un mínimo, no lo vamos a hacer aquí, aquí vamos a suponer que ya sabemos que es un mínimo. Y bueno, si igualo esto a 0 me queda lo siguiente para empezar, se va la K y me queda que Q entre X0 menos X al cuadrado es igual a 2pi por sigma. O aquí lo que me interesa es despejar esta X, entonces tengo X0 menos X al cuadrado, la voy a pasar para el otro lado y esto es Q sobre 2pi sigma. Esto es un binomio al cuadrado, entonces lo resolvemos y tengo X0 al cuadrado menos 2 veces X0 por X y luego más X al cuadrado y esto es Q sobre 2pi sigma. Lo escribimos un poquito diferente, lo escribimos un poquito diferente, tengo X al cuadrado y luego tengo menos 2 por X0, vamos a sustituir los números que nos dan, la X0 valía 2 por X y luego más, aquí voy a tener X0 al cuadrado que vale 2 al cuadrado. Y este término lo paso para el otro lado y me queda menos, ya le ponemos los números, la Q era 11 nanocoulombs, luego tengo 2pi por 4 nanocoulomb por metro cuadrado y esto es igual a 0. Entonces aquí voy a tener X al cuadrado menos 2 por 2, 4X y luego más, aquí esto es un 4, esto de acá sustituyendo todo me va a quedar menos .04377, entonces al final esto me queda como 3.5263, eso es todo lo que está en este paréntesis y eso es igual a 0. Pues es una ecuación cuadrática, sustituyo, me van a salir dos valores, pero solamente me interesa el que está entre 0 y 2, que resulta ser 1.338 metros. Entonces este es el punto en donde el voltaje es mínimo, para saber si es mínimo, pues tendríamos que sustituir esta en la segunda derivada del voltaje y ver que nos saliera positivo, pero no lo vamos a hacer. Y por último, para saber que ese mismo es el punto donde el campo es 0, pues bueno, tenemos esta relación entre el voltaje y el campo, si la invertimos, tenemos esta relación entre el campo y el voltaje. Bueno, con un menos, de esta manera vemos que en el punto donde el voltaje es mínimo, la derivada del voltaje es 0, pero la derivada del voltaje es el campo también, así que el campo es 0, donde el voltaje es mínimo, en este mismo punto de 1.338. Y con eso terminamos este problema, espero les haya gustado, aquí está Cuco, está muy feliz. Gracias.